bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo y es como he hecho esta sencilla tarjeta para un reto que sigo cada semana en instagram espero que el vídeo os guste muchas gracias por estar ahí comenzamos voy a utilizar uno de los elfos que viene en este kit de sellos y troquel a juego de giro art los otros seguramente los utilice en posteriores vídeos voy a pintar el sello con rotuladores de base de alcohol por lo que voy a usar tinta memento para estampar mi sello la base de estampación que estoy utilizando la compré en aliexpress y aquí en el canal tenéis un vídeo en el que os enseño cómo es voy a acelerar el proceso de pintado del sello voy a utilizar rotuladores copic para la piel y rotuladores fine color para el resto del duende siempre había utilizado rotuladores de fine color los que compren aliexpress pero hace poquito he adquirido los tonos carne de copic y tengo que decir que la diferencia se nota bastante aunque si estáis empezando con los rotuladores de aliexpress podéis iniciaros y ver si os gusta esta técnica aquí en el canal tenéis una lista de reproducción con otro tipo de tarjetas que he hecho y en el que podéis ver cómo utilizó o bien estos rotuladores o pinturas acuarelables si el vídeo te está gustando puedes dejarme tu me gusta y tus comentarios aquí debajo del vídeo en la cajita de información estaré encantada de leerlos y de responder vuestras dudas una vez que tengo el sello pintado voy a utilizar la viso y el troquel que viene con el sello lo colocó sobre el dibujo y lo fijo con un poquito de washi tape para que no se me mueva lo paso por la viso y vais a ver que queda perfectamente troquelado voy a montar mi tarjeta la idea de esta semana era papel decorado en la parte inferior una tira que lo diferenciase bien de la parte superior y el motivo principal en el centro yo voy a poner papel estampado en tonos verdes en la parte inferior de la tarjeta y lo voy a ir pegando con cinta de doble cara para la tira que separe las dos partes de la tarjeta voy a utilizar papel estampado de tono rojo con unas estrellitas muy navideñas también lo pego con cinta de doble cara antes de pegar el muñeco voy a estampar la frase feliz navidad para eso volveré a utilizar la base de estampación y un kit de sellos de la pareja creativa coloco el muñeco para ver dónde tengo que estampar los sellos y una vez que los tengo colocados voy a utilizar tinta distress oxide de color verde para estampar mi frase una de las ventajas de la tinta distress oxide sobre las distress normal es que las puedes utilizar para estampar ya que queda mucho más definido ahora ya puedo pegar mi elfo voy a utilizar cuadraditos de foam porque quiero que el duendecillo sobresalga sobre la tarjeta si no tenéis este tipo de adhesivo podéis utilizar cinta doble cara de foam y ir cortando pedacitos y con esto tengo terminada mi tarjeta como veis es muy sencilla de hacer pero el resultado es muy mono gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo chao si quieres que youtube te avise cada vez que sube un nuevo vídeo solo tienes que activar la campanita que aparece junto al botón suscribirse chao ch means chao chao ¡Suscríbete!